Hola, muy buenas tardes. Aquí nos encontramos en Cuatepeque. Acá mami está comprando unos plátanos. Ahí está la doñita que está a la par de ella. Ella es la doña de los plátanos. Sí, yo le estoy vendiendo plátanos a Doña Bertita. Ella quiere plátano grande y aquí usted que sale, le estoy dando la hostela porque quiere grande. Para que lo disfrute con frijolitos y queso también tenga. Ustedes tienen para vender queso y plátanos. Ah, bueno. ¿Y esos plátanos qué tiene ahí? A 15 a la docena. ¿Los grandes están a 15? Ah, bueno. ¿Y este qué precio tiene? Este racimito le vale 15. El racimo. ¿Y este? 20 y 22 docenas. ¿Dos docenas tiene? Ah, muy bien. Así es como es. Yo soy de aquí de la ciudad de Cuatepeque. Ah, ¿es de aquí de Cuatepeque? Soy sierva del Señor. Persevero en la iglesia Príncipe de Paz. Oh, persevera en la iglesia Príncipe de Paz. Mire pues. Así es, en el ministerio, ayuno y oración los lunes, todos los lunes. Acá vamos a irnos en los hogares. Qué bueno. Ha sido una bendición esos ayunos. Sí. Así es de que cuando le venga una aflicción, un proceso, usted no se aflija. Porque el Señor es nuestra ayuda, es nuestro pronto auxilio, en la regulación y en la aflicción. Así es de que si a usted le va a tocar su cama mañana, no se preocupe, el Señor está ahí para su apoyo. Y no se preocupe que no es el doctor el que va a tocar su cuerpo, va a ser el Señor. Sí, es cierto. La bendigo. Gracias. Gracias. Así es como ella nos dio unas palabras. ¿De qué plátano va a llevar usted? De 15. Ah, de 15. Ay, no. Ahorita se lo mece porque no me cheque. Así como pueden ver esos plátanos bien hermosos. Ay, mamita linda. Ya no va a ver carro, ¿qué? A ti ya no vamos a ir a favor. Ahí están los plátanos. Bien ricos, así doraditos, ¿verdad? ¿Quiere 15 mamita o quiere de racinitos de a 15, de a 20? Sí, mamita. A ver. ¿Y cuánto es malo? ¿Qué es esto, mami? ¿Qué es queso? Pero lo puedo probar. No se preocupe. ¿Eh, qué racimón? Esto es delicioso. Es de San Lorenzo. Muy bien. Si algún día quieren un ayuno, solo nos avisa. No, no, no. Ah. Pero me da un número. Sí, ahí está. Muy bien. Así es como ella nos está atendiendo muy alegre. Ustedes saben muy bien que con una sonrisa muchas personas se nos acercan. Cuando nos ven en Oja ya nadie nos compra. Uno vendiendo tiene que ser muy amable con los hermanos. Uno vende uno. Tengo 11 años de vender el plato. 11 años tiene de vender. Oh, ve. Para la gloria de mi padre, tengo 11 años de estar en Oja. Oh, ya tiene ratos que está vendiendo, entonces. No tienes el tío, mamá. 40, no, 100. Ah, no, son 30. No tiene 35. Voy a ver si tengo. 35. 35 plátanos. Se llevó un queso y una bolsena de plátanos. No tengo solo peor. Cuenta, cuenta. Ese sí. Muy bien. Aquí tiene de varios precios, de a 20, de a 15. Y ya le agarró el agua, ¿verdad? Pero no va a llover, así sí está. ¿Verdad que no? Así es. Gracias, mamita, que vio las vestigas y las espero siempre. Vaya, gracias. Muy amable. Nos ponemos y se vayan frente donde venden tacos. Vaya, está bien. ¿Diario vende? Diario casi. Sí. Ay, qué bueno. Lo importante es que vende, ¿verdad? Sí. Ah, eso es lo bueno. Pero qué bueno. Gracias por atendernos y darnos un. Sí, la tendría por su compra. Muy bien. Muy bien. Así es como mami ya compró los plátanos. Y eso, pues ya está cayendo una lluvia, ¿verdad? Que vamos nosotros acá estamos en Guatepeque. Y ahorita son a las 5 de la tarde. Así como pueden ver. Quizás algunas personas conocen por acá. Ahí va mami. Ya contenta con los plátanos, ¿verdad? Se pueden hacer rellenitos. Platanitos así doraditos acompañados con frijol, queso. Ya ve que el plátano, se puede hacer la tolita de plátano, pero verde. Al menos aquí en Guatemala se hace verde. Aquí como pueden ver hay más. Ahí hay el melón, plátano, piña y naranja y mango. Aquí está la fruta. Como pueden ver está la naranja. Los plátanos, bananos. Ahí está la piña, el melón, la manzana verde. Y ahí hay el rambotán que ya llegó el tiempo. Pues seguimos caminando. Mami ya me dejó. Que por cierto, está llovinando, ¿verdad? Aquí hay cosas de barro, donde se puede hacer el café. Unas personas cocinan con el frijol. Las hojitas. Los manteles típicos. Aquí es una venta de cosas típicas, ¿verdad? Aquí de Guatemala, jarritos. Acá pueden ver. Aquí está otra venta. Aquí está ciudadano. Aquí está la venta. Aquí está la venta. pues aquí les estoy enseñando un poco las calles de Coatepeque les digo el horario que son a las 5 de la tarde pueden ver que ya se está oscureciendo verdad aquí era donde era el mercado antes aquí era el mercado pero ya vamos enseñándoles lo que podemos observar aquí era el mercado antes el marchante muy bien esta le llaman la ropa del montón verdad la que están aquí la de montón la de montón ahí está y pueden ver ustedes verdad creo que ya está cerrando algunas ventas por el horario qué bueno ¿qué bueno? la la ropa delという lo que nos va a hacer es que la ropa del es que la ropa del ya nos cansamos si no hay carro a ver que vamos me voy bien ahí va aquí nosotros llevamos de regreso para la casa y esperando que también ustedes estén bien y Diosito me los desdiga hasta pronto en otro nuevo video Dios nos permite la vida yo creo que Delmi ya solo hoy va a salir porque primeramente Dios ya mañana vea si es necesario mañana ya tenemos nueva familia que Dios nos va a regalar primero Dios todo salga bien por eso mami lleva los plátanos para comer última vez grasa por el momento que Dios les bendiga y bendiciones a cada uno de ustedes y Dios me los guarde siempre entonces yo le he me lo he y r Gracias.